Ahora conocerás a Greicy. Hola, yo soy Greicy, tengo 11 años. Voy a la Escuela Jesús Aguirre Durán y estoy participando en Señor de Campeones. Bueno, me gusta mucho la música. Yo participo en concursos desde los 3 años. Me gusta hacer mi tiempo libre, escuchar música y estar en Facebook. Y también me gusta estar con mis amigos. Muchas gracias, mi amor, por que me ayudas a cumplir los sueños. Te quiero mucho, te amo. Hola, yo soy Graciela, soy mamá de Greicy y quiero invitarlos a todos a que apoyen a mi hija en el sueño de campeones. Hola, soy Greicy, estoy participando en el concurso sueño de campeones. Los invito a que me apoyen. Adiós. Pienso llegar a donde quiero.